Científicos de varias partes del mundo urgen a los organismos de salud para que cambien las recomendaciones de protección contra el coronavirus. Reiteran que la vía principal de transmisión son los aerosoles emitidos al hablar o al respirar. Y por ende, el énfasis de la solución debería estar en purificar el aire antes que las superficies de contacto. María Cecilia Lergacho con más de esta explicación. No es uno, son cientos de científicos alrededor del mundo que lo vienen diciendo desde hace meses. Que el virus se transmite por aerosoles y que la OMS y el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, deberían expresarlo con toda claridad. Las acciones que le pedimos a la CDC son las siguientes. Primero, que aclare sus guías sobre la transmisión de esta enfermedad y que deje muy claro que la inhalación, el respirar el aire, es una forma muy importante como se transmite este virus. Y que diga que la transmisión por superficies es poco importante para que dejemos de desperdiciar dinero en desinfectantes y en cosas que se está malgastando mucho dinero. José Luis Jiménez es profesor de química de la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Es experto en aerosoles y además uno de los 13 científicos que acaban de enviar una carta a la Casa Blanca pidiendo que el CDC reconozca oficialmente que el virus se transmite por aerosoles. Sí que estamos pidiendo que se haga un cambio bastante radical, que se diga claramente que las superficies hay cero casos donde se ha demostrado el contagio por superficies y que simplemente con lavarnos las manos es suficiente. La CDC pues tiene que decir mucho más claramente que hay que ventilar, porque ventilar sirve para quitar el virus del aire y entonces estamos respirando menos. Y también es muy útil filtrar el aire. Lo que hay que entender primero es cuál es la diferencia entre aerosoles y gotas. Los aerosoles son infinitamente más pequeños que las gotas. Hasta ahora nos han dicho que si estamos a dos metros de alguien estamos seguros, porque las gotas grandes y pesadas van a caer al suelo y no nos van a alcanzar. Los aerosoles en cambio flotan y pueden llenar una habitación cerrada y mal ventilada completamente. Así que los dos metros no serían para nada seguros.